Hola, hola amigas y amigas, aquí estoy con ustedes, mi nombre es Rosa Egi, por si es primera vez que pasas por este hermoso canal. Es un canal variado donde vas a encontrar todo lo que tú buscas. Es el canal de la reina de YouTube, la Egi, que siempre estoy aquí con ustedes todos los días para traerte desde mi mundo, desde mi vida, desde este hermoso canal, un consejo de belleza y un video donde cuando termines de verlo, simplemente te vas a dar cuenta de lo hermosa y bella que tú eres y eres una reina también. Y hoy les traigo una receta de cómo hacer el agua de avena para mantener nuestra figura, pero solamente eso no. Bueno, recuerda pasar y navegar por mi canal donde tengo muchos, muchos ejercicios facilitos de hacer, además de cuidarte un poquito en evitar los dulces, las pastas, comer de todo, pero poquito. Y esta agua de avena te va a ayudar a eliminar líquido, a ir al baño y es muy buena para la piel también. Tienen que hacerla exactamente como les explico en el video. Así que vámonos por allá a hacer nuestra agua de avena. Y así vamos a empezar la preparación de nuestra avena para bajar de peso y bajar el colesterol. Lo primero que vamos a hacer es poner en una vasija de cristal, voy a poner una taza grande de avena y le vamos a agregar dos tazas de agua y la vamos a dejar toda la noche. Ahora la voy a mover y la voy a tapar y la voy a dejar la avena toda la noche con el agua. Recuerda que es una taza grande de avena con dos tazas de agua. La vamos a dejar así toda la noche y mañana en la mañana seguimos el procedimiento. Así ya la tapé y esperamos toda la noche. Buenos días y ya estamos aquí con nuestra avena. Pasó toda la noche en agua y ahora lo que vamos a hacer es colarla. Para sacarle toda esta agua donde pasó toda la noche nuestra avena, la vamos a colar. En un colador la pasamos y le botamos toda esa agua. De esta forma le tenemos que sacar toda esa agua donde pasó la avena toda la noche. No da trabajo, solamente vamos a colarla de esta forma. Y vamos a moverla así en nuestro colador para acelerar que se salga más el agua. Después que colamos nuestra avena, nos queda así. Entonces en nuestra licuadora vamos a poner esta avena que ya le quitamos el agua de toda la noche. Y le vamos a agregar dos tazas de agua otra vez. Entonces ahora voy a poner esta avena en la licuadora. Y aquí tengo ya la avena que le saqué toda el agua de la noche. Y ahora le voy a agregar dos tazas grandes de agua otra vez. La vamos a tapar y la vamos a licuar bien nuestra avena. La vamos a licuar un ratico para que quede bien licuada. Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a volver a pasar por el colador para colar nuestra avena. Y ahora vamos a volver a colar nuestra avena. Con mucho cuidadito. Recuerden cada paso para que les quede bien. Tenemos que colar la avena primeramente del agua de toda la noche. Y después que la hemos colado, la vamos a poner en la batidora. Con dos tazas de agua nueva otra vez. En la mañana. Y ahora después de batirla, la estoy colando otra vez. Tiene que estar toda la noche la avena en agua. Y al colarla, ya tenemos nuestra agua de avena lista para tomar. Y la vamos a poner en una vasija de cristal en el frío. Y todas las mañanas nos vamos a tomar en ayunas una taza de agua de avena. Y va a ser perfecto para bajar de peso y para bajar el colesterol. Todas las mañanas en ayunas. Una sola vez al día. Lo vamos a tomar por una semana. Y vamos a ver si les va bien para bajar de peso en una semana. Ustedes van a ver. Y su colesterol se lo pueden chequear también. Si bajan de peso, si les gusta, si la sienta. Pues entonces lo siguen haciendo. Por el tiempo más que ustedes quieran seguir bajando de peso. Y bajar su colesterol. Y espero que les haya gustado este video. Que lo hayan entendido. Que lo hagan. Y recuerden que tenemos que cuidarnos nuestra figura. Nuestro cuerpo. Porque ustedes tienen una cita conmigo en el verano. Si Dios quiere. Para estar en forma. Para lucir bonita. Y ponernos ese traje de baño. Que siempre nos gusta. Ya ustedes saben. Que a la Egi le gusta sus bikinis. Y entonces ya estoy preparando este cuerpecito tropical. Para cuando llegue el verano. Enseguida enseñar las carnitas. Miren. Quiero decirles a ustedes. Que todo lo que nos proponemos. Lo podemos lograr. Hoy es el día. Que si quieres bajar de peso. Empieza por hacer el agua de avena. Además. Tengo el jugo. De manzana. Con vinagre orgánico. De manzana. Que es súper súper bueno también. Ya ustedes saben. Que yo lo tomo hace muchísimos años. Además. Que podemos comer de todo. Pero en pequeñas cantidades. Recuerda. Que nosotros tenemos que seguir siendo. Esas reinas hermosas. No importa la edad. Y hablando de la edad. Es como que después que cumplí año. Y entre los 58. Estoy como tan bonita. Que ni yo me lo puedo creer. Miren. Siempre les digo algo así. Porque quiero que tu mujer. Que me estás viendo. Te mires al espejo. Y veas lo hermosa y bella que tú eres. Jamás te quejes de nada de ti. Porque no tienes otra opción. Que gustarte. Quererte. Amarte. Respetarte. Tal como tú eres. Recuerda. Que todos somos iguales. Pero todos somos diferentes. En nuestro cabello. Nuestro cuerpo. Pero el mundo sería muy aburrido. Si todos fuéramos iguales. Así que vamos a querernos como somos. Vamos a amarnos. Y vamos a estar conformes como somos. Pero siempre todos los días. Cuidarnos para seguir lindas, bellas y hermosas. Y tú que me estás mirando. Que te estás abandonando un poquitico. Hoy es el día de empezar a cuidarte. Recuerda que si tú no lo haces. Nadie lo va a hacer por ti. Así que hoy es el día de empezar la dieta. Hoy es el día de empezar una nueva vida. Para tú verte mejor. Muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.